El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante que tiene que ver sobre cómo ejecutar las Short Kaizen, las mejoras rápidas, entre algunas empresas conocidas como Teian, en Japón por supuesto, Teian Kaizen, propuestas de mejora. Vamos a hablar de que si hay diferentes tipos de mejoras rápidas y por qué es importante, más allá de estar ejecutando mejoras inmediatas o de corta duración, realmente entender que el sistema de mejoras rápidas es un sistema que permite que tú puedas acumular mucha experiencia a través de las mejoras que hace todo el personal, el famoso capital intelectual. ¿Cómo vas a reconocer a las personas? ¿Cómo vas a evaluar las mejoras sin ni siquiera las documentas? Entonces el sistema de mejoras rápidas va mucho más allá de sólo hacer mejoras de corta duración. Lo que importa es que tengas mayor capital intelectual. Esto es lo que vamos a hablar el día de hoy en materia de por qué es importante implante que implantes Short Kaizen. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. El día de hoy pues vamos a tratar un tema que si bien se aplica a la se aplica en muchas organizaciones hoy y que se llama el método de mejoras rápidas o el sistema de mejoras rápidas Short Kaizen en Japón, pues tiene muchísimos años y se le ha llamado siempre Teian, el sistema de Teian o Kaizen Teian. Teian en japonés lo que significa es propuesta, es decir, promover que las personas generen propuestas de mejora, pero no solamente se quede en la propuesta, sino que también se lleve a la ejecución. Es decir, tenemos que pasar de un nivel uno de se me ocurre una idea a un nivel dos en donde lo tienes que implantar los sistemas de mejoras rápidas. Las empresas hoy pues no tienen mucho en México realmente con mayor ímpetu y con mayor resultado se están aplicando desde aproximadamente hace como 10, 10 años con mucho éxito. En México cometimos un error antes. Se manejaban como buzones de sugerencias, buzones de propuestas, pero por un lado se llenaban solo con ideas que nunca se ejecutaban o con ideas que tenía que revisar un comité y más de la mitad no pasaban. Entonces generaban mucha frustración con la gente, pero por otro lado también se llenaban de chismes, quejas, grillas, decimos en México, es decir, ataques y pues eran buzones que se ponían pues en todos lados. Entonces se confundió la palabra Teian que se traduce como propuesta y no se entendió que eran mejoras propuestas, pero que ya tenían una solución de promedio. Por la duración se dicen Short Kaizen o mejoras rápidas porque suelen ser resueltas en poco tiempo. Poco tiempo sería 30, 45 días como máximo. Ya están implantadas en la organización y hay muchísimas de estas mejoras en tu empresa. Cuántas mejoras no has tú documentado que sabes que existen en la empresa y no están documentadas porque no tienes este sistema llamado Short Kaizen o Kaizen Teian o mejoras rápidas. Reciben muchos otros nombres en México como Just Do It, acciones a la vista y bueno, cuando quieres hacer metáforas de que son las frutas que recoges, que están a la mano en un árbol, se llama Low Hanging Fruits. Pero en esencia yo diría que tiene mucho más sentido que utilicemos la palabra mejora rápida o Short Kaizen o si en tu empresa ya utilizan el término Teian, pues bueno, Teian o Kaizen Teian. Bien, ¿dónde se ubica este el contexto de las mejoras rápidas? Esta es una matriz que se utiliza mucho en Lean, en manufactura esbelta, en modelo Toyota, en cursos de administración, en donde te dicen que hay cosas que son de alto impacto o que le dan un alto valor a la organización. Pero pueden ser simples o complejas. Simples quiere decir que están dentro de tu presupuesto o lo puedes hacer con el personal que ya existe. No necesariamente tienes que interactuar con muchas áreas para que esto se pueda realizar. Y complejo, pues es cuando ya estás hablando de que necesitas pedir permiso, necesitas más dinero, necesitas más recursos, necesitas interactuar con más áreas y por lo tanto hay que estar coordinando agendas de muchísimas personas. Eso hace que el proceso sea mucho más complejo o si necesitas nueva tecnología o inversión. Pues nos dicen en este tipo de matrices para poder jerarquizar, pues que la prioridad es primero atacar lo que es de alto impacto y que sea más sencillo. Y aquí, pues en teoría puede participar cualquier persona. Todos podemos hacer mejoras que sean sencillas en nuestro dominio y que además tengan alto impacto. La prioridad dos son estos proyectos que son muy complejos, pero que también son de alto impacto. Normalmente los atacan mandos medios, mandos gerenciales o staff que ha sido capacitado en una metodología en particular para que ataque proyectos, perdón, que mejoran ciertos procesos en particular. Pueden ser de Six Sigma, pueden ser de seguridad, pueden ser de reducción de costos, pueden ser de tecnología, de innovación, entre otros. Pero no es para el 80 por ciento del personal. Normalmente las del 80 por ciento del personal, que es operativo, supervisores, equipos naturales ya de trabajo, están en el color azul, en la prioridad uno. Luego hay proyectos que se consideran proyectos escuela, que son sencillos y que aparentemente son de bajo impacto. Se utilizan mucho para proyectos escuela, es decir, para entrenamientos, para talleres o para ir capacitando al personal en herramientas, metodologías, que aunque no lo hagan en el tiempo que se había prometido o de repente tengan algún tropiezo, no le pasa nada a la organización. Son proyectos escuela, pero poco a poco se van a ir capacitando y van a poder ir atacando proyectos de los de color azul y de color café. Y existen otro tipo de proyectos que son altamente complejos, pero también son de bajo impacto. Aquí la recomendación no los descartes. Si hay personas en la empresa o en institución que dicen que ese es un proyecto importante o es un problema importante, pero que lo único que quiere decir es que bajo los indicadores que los estás midiendo ahora, pareciera que no tiene impacto. Entonces búscate nuevos KPIs o indicadores que le den esa pertinencia y esa relevancia al problema o al proyecto que tú estás tratando de demostrar que sí es de alto valor para la organización. En Keystone Consultores utilizamos otra matriz que es esta. Tratamos de clasificar los problemas o los retos entre si son de causa conocida o causa desconocida y si la solución ya la conoces o no la conoces, ¿verdad? Entonces cuando la causa ya se conoce, pero lo que hay que trabajar es la solución, se recomienda que se utilicen los pasos analíticos. Los pasos analíticos son los de PDCA, método de solución de problemas, de Mike, Smith, 5 pasos, ¿verdad? Desde identificar el problema, análisis de causa, generar soluciones, entre otros. Tenemos muchos webinars donde hablamos de estos métodos, hablamos de QC Story 1, del método de solución de problemas. Tenemos unos donde hablamos de por qué falla el análisis causa raíz. Tenemos tips, videos de tips, donde te avisamos y te decimos dónde puedes tener más de 10, 17 tips para mejorar tu análisis causa raíz. Aprovecho para invitar que te suscribas a nuestro canal. Tenemos muchísimos contenidos sin costo para ti. Pero por otro lado, tenemos proyectos o retos en donde la causa es desconocida y la solución también. Entonces, ahí lo recomendable es que uses los pasos analíticos con mucho rigor y pues lo hagas con mucha disciplina. ¿Cuál es la diferencia del azul y el rojo? Es que en el azul el paso de análisis de causa lo haces mucho más rápido. Y es este tipo de proyectos que se abordan con los eventos de una semana, los eventos Kaizen, Kaizen Blitz, One Week Kaizen, ¿verdad? Y que pues ya para el viernes ya están implantando diferentes soluciones. Pero los eventos Kaizen normalmente no funcionan para los de color rojo, porque estos ya tienes que tomar nuevos datos, tienes que generar hipótesis, tienes que hacer experimentos y no terminas en una semana. Normalmente tardas por lo menos tres, cuatro meses. Pero ¿qué pasa cuando ya tienes causas conocidas y tienes soluciones que son conocidas? ¿Por qué las personas viven en el trabajo, lo conocen mejor que nadie o bien ya has trabajado en otras empresas o ya existen leyes o protocolos que desde la escuela te los enseñan? Es decir, que ya están en los libros o están en las bases de datos. Pues simple y sencillamente hay que aplicarlo o que ya lo aplicó la línea de al lado, aplícalo a tú, ya lo aplicó la empresa de otro país, aplícalo a tú, replica, estandariza. Es decir, esto por eso lleva a que en inglés unos digan es just do it. Si ya sabes la causa y ya sabes la solución, pues hazlo, ¿no? Acciones a la vista, le dicen otras organizaciones. Y creo que aquí puede participar todo mundo. Todo mundo puede participar en estas de color verde. No se necesita tener altos niveles educativos o escolares. Realmente con que tú, el que trabaja en lo que haga todos los días, 8 o 10 horas, es el que mejor conoce el proceso y seguramente se te ocurren cosas que puedes mejorar. Donde hay que tener cuidado es en este último, donde todavía no sabes la causa y ya sabes la solución. Esto es como la caricatura del coyote y el correcaminos. El coyote tiene muchísimas buenas ideas y buenas soluciones, pero ninguna le pega a la causa raíz y por lo tanto no ha podido agarrar al correcaminos. No sean coyotes, ¿está bien? Ahora, dentro de la organización hay mucho coyote, pero hay que tener mucho cuidado cuando es en la relación con el cliente. Porque tú cuando cometes un error y te enfrentas en una negociación con el cliente, el cliente te va a decir, pues, ¿por qué pasó esto? Y tú tratas de darle las soluciones que ya vas a implantar o que ya implantaste. Pero cuando el cliente pregunta, bueno, la solución ya entendí que la tienes, pero ¿cuál era la causa? Y te quedas callado y no sabes cuál es la causa. Honestamente, es casi el primer paso para que te quiten el contrato. Entonces, es muy importante que uno sepa decir cuáles son las causas. En este sentido, pues, no sean coyotes, ¿no? Es muy importante esta parte dentro de un proceso, sobre todo en la relación con clientes. O ustedes como clientes tienen que ser muy certeros para exigirle a sus proveedores cuando tienen problemas en el suministro de los insumos. Ahora, ¿qué puedes mejorar rápidamente? Puedes mejorar muchas cosas. Es decir, cuando estás tú en una cultura de mejora, te das cuenta que el formato que se está usando no es el bueno. Que no está tomando los datos como tú quisieras. ¿Verdad? Que le falta un campo al formato. O que el que diseñó el formato, pues, no tomó en cuenta que no le cabe lo que tú le estás tratando de escribir. Electrónico o en papel. En ese sentido, pues, la mejora de formatos, pues, son muy rápidos. Todo lo que tiene que ver con condición insegura, pues, hay que cambiarlo. Acto inseguro, te das cuenta, hay que tratar de resolverlo. Temas que tienen que ver con 5S. Hay mejoras extraordinarias de control visual, de estandarización de insumos, para poder accesar rápido, para poder devolver rápido, para poder actuar mucho más rápido. Pero en 5S se hacen, pero nada se documenta. Bueno, se documenta en antes y después y tu calificación. Pero no hay un reconocimiento a la creatividad y a la innovación que se genera cuando se hacen 5S. Letreros, repito, controles visuales, pocayoques. Puedes mejorar procesos. El que vive el proceso se da cuenta que lo puede hacer diferente, que lo puede hacer más rápido, que puede mejorar alguna de las refacciones o componentes, porque el mantenimiento requiere de mucho más tiempo a la hora de hacer un cambio. Todas estas ideas las pueden hacer las personas que están todo el día haciendo su trabajo. Y en términos administrativos es igual. Puedes mejorar los equipos, puedes mejorar la infraestructura, ¿verdad? Las instalaciones. Puedes mejorar los métodos de trabajo. Puedes mejorar el medio ambiente, tu área de trabajo. Fácil de alcanzar, fácil de usar, fácil de devolver, ¿verdad? Puedes mejorar la ventilación. Puedes mejorar la iluminación, que son factores higiénicos. Hay muchas mejoras que el personal puede empezar a dar y puede participar. Puedes hacer mejoras que reducen los costos, simplemente darte cuenta que puedes reducir las mermas. Y no son cosas que necesites alta estadística, pues las personas sabemos dónde se pueden mejorar. El chiste es que no existen los métodos o modelos para que las personas puedan participar. Yo no estoy de acuerdo nada más en que no es que no dejen hablar a las personas. Tú puedes dejar hablar a las personas, pero tiene que estar claro la manera en que van a documentar sus ideas, primero para que las puedan ejecutar y después para que puedan ser reconocidos. Yo te apuesto que en tu organización hay muchas mejoras que no has documentado. Puedes mejorar, obviamente, pérdidas, pérdidas de energía, pérdidas de velocidad, pérdidas de materia prima. Y también podrías estar mejorando los tiempos. Es decir, ¿qué puedes hacer en mejoras rápidas? Pues todo. Puedes mejorar todo. Las mejoras rápidas, entonces, tienen algunas características que vale la pena mencionar. La propuesta sí tiene que definir dónde está la desviación o dónde está el reto o dónde está el problema. ¿Está bien? Pero tiene que dar una propuesta de mejora. Esto quiere decir que el autor debe de ser parte de la implantación. Esto no quiere decir que el que dice un área de oportunidad va a poder resolverlo solo. Seguramente hay ideas que van a requerir que otra área puede ser mantenimiento, puede ser soldadura, puede ser la carpintería, puede ser el área de recursos humanos. Te van a tener que ayudar, por supuesto. Pero tú, que eres el que da la idea, tienes la responsabilidad de ser parte del equipo que lo va a implantar. Y en la mayoría de los casos, las personas primero van a generar mejoras que están en su dominio. Es decir, que no necesiten de otra persona, que lo puedan hacer solos. ¿Ok? La propuesta de mejora debe de ser aprobada antes de su ejecución. Digo, en una organización, pues sí se vale tener ideas, pero hay que tener mucho cuidado de que lo que es bueno para ti no vaya a ser que echa a perder algo que está haciendo otra persona. Entonces, siempre es importante que haya una aprobación dentro de la línea de mando. Puede ser individual o en equipo, por supuesto. Lo puedes hacer solo sola o la puedes hacer en un equipo. O si te ayuda otra área, también le cuenta a la otra persona de la otra área. Se debe, normalmente se implantan en menos de 30 a 45 días, más o menos. ¿Está bien? Sí, por excepción, puede haber algunas mejoras que por su naturaleza de ejecución, pues ya se tarden más de este tiempo. Pero, pero digamos, en un proceso ordinario, normalmente menos de 30 a 45 días, sería, digamos, una regla de dedo para este tipo de mejoras. Yo, yo siempre he impulsado que sean retroactivas. Es decir, cuando arranca uno un sistema de mejoras rápidas, se vale que sean para atrás también. Empezar a documentar todo lo que las personas ya han mejorado y que ya está operando en la fábrica, en el almacén, en la oficina, en el consultorio. Porque, pues, es una manera de también felicitar a las personas que han hecho mejoras en el pasado. Hay cosas que tienen, inclusive, propiedad intelectual. Entonces, vale mucho la pena que lo documentes. Pero, por otro lado, es retroactiva. Porque vamos a pensar que tienes un círculo de calidad o un equipo de mejora, un equipo de alto desempeño, un equipo autodirigido, un equipo de Six Sigma, Lean Sigma, todos los tipos de equipos. Cuando terminan, se generan un expediente de este tamaño y luego es un PowerPoint y la mejora se queda en el expediente. Es decir, no hay una base de datos en donde las personas que hacen mejoras largas, mejoras, repito, con modelos más exhaustivos, de repente, al finalizar la mejora, digan, voy a llenar el formato de mejoras rápidas para que se quede indexada en una biblioteca de mejoras de la organización. En ese sentido, entonces, se vale, o de hecho, así debería de ser. Voy a poner un ejemplo. El círculo de calidad o el equipo de mejora termina después de cuatro o cinco meses su mejora, presenta, entrega el expediente, el PowerPoint, todo muy bonito, pero tiene la obligación de llenar la hojita de mejoras rápidas, que es en menos de tres, dos, tres hojitas, para que quede en la biblioteca de mejoras rápidas. Y puede recibir reconocimiento de los dos lados, reconocimiento por equipo de mejora y reconocimiento por el lado de las mejoras rápidas. ¿Está bien? Pero eso garantiza que la mejor base de datos que tienes es la de mejoras rápidas y tienes todas las mejoras en one, two, three pages, una, dos o tres hojitas. Lo tienes muy clarito. Hoy, de manera electrónica, es muy bonito, porque aunque sean dos, tres hojas, ahí pones los URLs o los links para que se vayan a los diferentes expedientes. Ahora, en la actualidad, y habría que decirlo así, originalmente no fue así, pero al menos en México podemos decir que así funciona y lo vemos en otras partes que están aquí en el continente americano. Vamos a hablar de que hay dos tipos de short kaisen, short kaisen, dos tipos de teian o dos tipos de mejoras rápidas. Las originales, que son, digamos, las que documentas como antes y después, antes y después. Las que se llaman Just Do It, acciones a la vista, y utilizan mucho el enfoque de diseño, es decir, yo sé dónde estoy, ya sé a dónde quiero llegar y cómo le hago para llegar ahí. Es un enfoque no de solución de problemas, sino es un enfoque de diseñar la solución y documentarla. Ahora, podríamos decir que es casi inspiracional, es decir, la persona ve el problema y dice, oye, pues si lo hiciéramos así, a lo mejor es más rápido, si lo hiciéramos así, a lo mejor desperdiciamos menos, ¿verdad? Lo voy a decir de otra manera, con que le des la oportunidad a las personas de dar sus ideas, salen muchas de estas, ¿verdad? Y en esencia, pues la experiencia es lo que cuenta. O sea, las personas pueden tomar decisiones basadas en su experiencia, en su vivencia diaria, en cualquier tipo de proceso. Es decir, hasta uno que no trabaja en una empresa, cuando la visita se da uno cuenta de muchas mejoras. Pues si te permitieran hacerlas, las documentarías de esta manera. El mejor que conoce su trabajo es el que lo realiza todos los días. Ahorita ustedes estarán diciendo, ¿seguera de taller? Bueno, ¿seguera de taller es una manera en la que vas a poder encontrar, cuando abres los ojos, mejoras de este tipo? El proceso de una mejora rápida de tipo 1, básicamente es cómo sigue. ¿Cuál es el problema? Y tú pones a funcionar tu experiencia, tu sentido común, tu intuición, tu conocimiento, tus otras vidas, dónde has trabajado, qué has leído, cuál es tu profesión, ¿verdad? Y pues normalmente se te ocurren las soluciones. Nada más pides permiso, experimentas si es necesario y si no, pues ejecutas. Y una vez que ejecutas, pues ya está demostrado que sí funcionó. Y bueno, en términos de pasos, entiendes el problema, entiendes la situación actual, abre los ojos, los oídos, ¿verdad? Huele, siente vibraciones. Los cinco sentidos hay que utilizarlos. Y pues yo creo que con que estés ahí paradito 10 minutos viendo un proceso, sí se te ocurren ideas de mejora. No hay análisis causa raíz, básicamente es de entender cómo están las cosas, vivirlas todos los días. Se te van a ocurrir soluciones, son sencillas, son conocidas, las propones y luego entonces las puedes implantar. Y en ese tenor documentas, estandarizas y posteriormente serás evaluado y tendrás que, tiene que haber un vínculo de las mejoras rápidas con un sistema de reconocimiento. Pero el tema de reconocimiento lo tenemos en otros webinars, pero lo vamos a actualizar a las buenas prácticas que se han detectado en los últimos, ya son cinco años. Porque es de hace cinco años, es nuestro último webinar donde hablamos de la evaluación de las mejoras rápidas. Entonces, el proceso general de las short-kaisen, originales de hecho, que son las de tipo 1, pues son ideas que se nos ocurren a todos, propuestas para mejorar un proceso o una determinada situación. Paso 1, conceptualizas la idea y propones la mejora. Obviamente, después de estar observando un determinado proceso o situación. Paso 2, te dan permiso, implantas, evaluas el resultado. Y paso 3, te evalúan y te dan un premio. O te dan puntos o juntas una serie de elementos para después poderlos canjear por algún bien o algún premio en especie. Este es el proceso general de short-kaisen y así ha sido siempre. Por ejemplo, los componentes son antes y después, cómo lo lograste y cuál fue el impacto. Yo creo que todos tenemos estos formatos o los hemos visto alguna vez. Se utilizan mucho en 5S, pero también se utilizan en las organizaciones como puntos de aprendizaje, los OPLs o One Point Lesson. Cómo no debe de ser, cómo sí debe de ser, cómo se hacía antes, cómo se hace ahora. Y en este sentido, las mejoras rápidas, pues básicamente el formato es más complejo que esto, pero en la concepción los elementos más importantes son estos. Y repito, tú tienes que ser parte de la idea y tienes que ser parte de la solución. Ahora, ¿cómo se generan estas mejoras de tipo 1? Pues básicamente se utiliza la experiencia, la intuición y el sentido común y el coraje. Esto en japonés se dice Kan, Keiken y Dokkyo. Es la regla de KKD. Yo sé que en español se escucha un poquito agresivo, pero bueno, en japonés es Kan, Keiken y Dokkyo. Y funciona muy bien, o sea, pues como dice el dicho, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y muchísimas ideas se pueden generar. Más o menos el primer objetivo de cualquier organización es que todo mundo pudiera dar al menos una mejora por persona por mes de este tipo de mejoras rápidas. Centrada en su trabajo, por supuesto. Después, pues abre los cinco sentidos. Haz conciencia de dónde estás, cómo trabajas, cómo está el proceso. Propones, ejecutas la mejora rápida. Teian, Shor Kaizen, mejora rápida. Y pues te evalúan y te dan, entras dentro del sistema de reconocimientos. Propiamente este sería el modelo tradicional. Ahora, cómo se generan otro tipo, cómo se generan este tipo de mejoras, pero a lo largo de un proceso de solución de problemas. Sigue siendo el tipo de mejoras tipo uno. Lo que pasa es que cuando uno está en un Demike o está en un QC Story o en un ocho pasos, en donde tienes que definir el problema, observar el problema, analizar la causa, ejecutar la solución, implantar y confirmar y luego estar, estandarizar y controlar. ¿Verdad? Más o menos serían los pasos normales. Y después te conectas al siguiente proyecto. Esto que se conoce como el método general de solución de problemas. Las empresas que sí tienen el Shor Kaizen, y es uno de los porqués tienes tú que tener un sistema de estos, es que aunque estés ejecutando un PDCA, que puede durar tres, cuatro, cinco meses, dependiendo de la complejidad del proyecto que estés ejecutando. Puede ser de Mike. Los pasos son diferentes. En esencia, desde que empiezas a ver los datos y hacer las primeras gráficas y empiezas a estratificar, pues las personas empiezan a preguntarse, oye, y lo tenemos por colores y lo tenemos por producto y podríamos estratificar por turno y podemos saber si fue en la mañana o en la tarde. Hay manera de saber si fue el lunes, el martes, el miércoles o el jueves. Lo podemos estratificar por tipo de transportista, por tipo de proveedor, por tipo de insumo. Y muchas veces la respuesta es, bueno, sí lo sabríamos, pero nuestro formato no lo registra. Muy buena idea. Sería bueno que la persona que está registrando eso, pues lo registrara con el dato adicional. Entonces, desde el momento en que estás definiendo el problema, estás haciendo la historia del por qué quieres resolver un proyecto, te das cuenta que el formato no está bien. Mejoras a los formatos o a los registros o a los templates son mejoras laterales que empiezas a sacar, que se pueden documentar como mejoras rápidas. Todavía no has llegado ni al análisis de causa raíz. Todavía no llegas a la solución del problema. Estas pequeñas mejoras, bueno, pueden ser grandes, pero estas mejoras no son parte del proyecto de mejora que es la flechota. Son mejoras que se van dando de manera lateral porque tú estás yendo al lugar de los hechos, estás viendo el problema, estás platicando con las personas, te estás dando cuenta de muchas cosas. De repente se te ocurre y dice, oye, ¿por qué no pone? Mira, ese letrero está muy mal. Vamos a poner otra vez el letrero. No se sabe qué lleva esa tubería. Vamos a ponerle de qué es la tubería. Oye, mira, tuvimos un problema. Nos metimos a los breakers, ¿verdad? Como se dice, al control eléctrico. Y nos damos cuenta que no sabemos para qué es cada uno de los breakers. Vamos a ponerle unos letreros. Caramba, ponle los letreros y documentalo como mejora rápida. ¿Está bien? Codificación de colores. Pero no estás resolviendo todavía el problemota que es el que te llevó a estar en un equipo y estarte reuniendo cada semana para poderlo resolver. Miren, no hacemos eso. Y mucho del por qué no lo hacemos es porque no existe en tu empresa el sistema de mejora rápida. Entonces, te das cuenta desde que vas al Gemba, caminas por el piso, que hay una condición insegura. Ah, pero eso es un tema de seguridad. Entonces, no le toca al equipo. Caramba, si tú ya fuiste al lugar y te diste cuenta que hay una condición insegura y que se puede mejorar gracias al equipo, pues documentenla, mejorenla y cuélguense la medalla con un short kaizen del proyecto. ¿Está bien? Bueno, no sería del proyecto. ¿Está bien? Para eliminar una condición insegura te tiene que ayudar pues otra área porque es la de la de mantenimiento o es la de servicios generales, pues súmalos a la mejora rápida. Pero en conclusión, tú terminas después de tres, cuatro meses un proyectote, pero también puedes decir que hiciste otras 10 mejoras rápidas, algunas como equipo y algunas en comunión con otras personas u otras áreas. Por ejemplo, ¿cómo es posible que llegues hasta el análisis de causas? Y una de las causas es porque del por qué te equivocas es que no hay procedimiento. Eso en la teoría de control te tenías que haber dado cuenta desde el paso de observación, darte cuenta que no hay condiciones, que la gente no está respetando las condiciones básicas de operación o los estándares de operación y que la causa es porque no hay un estándar de operación. ¿Para qué te tardas tres meses en descubrir en un diagrama de causa y efecto o de Ishikawa? Causa raíz. No hay procedimiento. Solución, hacer un procedimiento. Causa raíz. Falta capacitar a dos, tres personas. Solución, capacitarlas. Oye, ¿te diste cuenta desde el primer mes y vas a empezar a ejecutar hasta el tercer mes? Me parece que es una pérdida de tiempo. Entonces, la razón del por qué las mejoras rápidas son altamente críticas, no solamente es para hacer participar a las personas, cosa que es muy importante, sino que los que ya están trabajando en proyectos más completos, más largos, también tienen que generar a lo largo de ese proyecto una gran cantidad de mejoras rápidas. Es decir, para mí es imposible pensar cómo terminan un proyecto y no pueden decir que hicieron al menos cinco mejoras rápidas. Todo proyecto de The Mike, de Smith, de Ocho Pasos, de QC Story debería de tener las soluciones del proyecto, correctivas y preventivas, pero aparte por lo menos documentar cinco mejoras rápidas, porque se supone que fueron al lugar de los hechos y en los hechos debe haber cosas que se pueden mejorar gracias a los miembros de este equipo. Entonces, espero estarles comunicando una inquietud que es sumamente importante hoy y por qué es importante estar haciendo mejoras rápidas. En la actualidad, y esto tal vez desde hace algunos cinco años, desde más o menos finales de los 2010, estamos hablando que existe otro tipo de mejoras. Este segundo tipo de mejoras rápidas les vamos a llamar Chor Kaizen tipo 2 o Teian tipo 2. Así no les llaman en Japón. En Japón solamente hay Teian tipo 1 y son las que hemos platicado. Pero las mejoras que vamos a hablar o que les denominamos tipo 2 son mejoras que lo único que sucede es que las resuelven en menos de 30 días o 45 días. En efecto, son mejoras rápidas y muchas empresas les dicen a estas mejoras mejoras rápidas. No traen la esencia del Teian original. La única característica que tienen es que se resolvieron en 30 o 45 días. O a lo mejor lo resolvieron en un evento Kaizen. Estas mejoras tienen una estructura metodológica. Es decir, sí le dan vuelta al plan Do Check Act. Es decir, sí tiene unos pasos de cuál es el problema, cuál es la causa, cuál es la solución, cómo lo estandarizas, etcétera. Pero lo hicieron en 30 días. ¿Cómo? Pues con mucha experiencia seguramente, con un alto dominio de una metodología. Es lo que puedes documentar muy rápido en protocolos como el A3, que es una hoja. En inglés se ha dicho el One Page. En Japón se dice A3 porque en métrico decimal la hoja A3 son dos hojas A4, es decir, doble carta. Y en una sola doble carta tienes que construirme toda la historia del PDCA. Entonces, el proceso de mejora rápida tipo 2 sí utiliza el método general de solución de problemas o cualquiera de sus metodologías derivadas. Es decir, PDCA, 8 pasos, QC Story, The Mike, SMED, 5 pasos o como ustedes lo llaman en su organización. Análisis del accidente para no hablar solo de calidad. Análisis del accidente tiene el método de solución de problemas. Mejorar temas ergonómicos también utilizan el método de solución de problemas. Entonces, la diferencia es que además de entender el problema, aquí sí le tienes que pegar a la parte de análisis de causas. Tenemos que analizar las causas, además de estandarizar. Y esta parte, visto desde otra perspectiva, está el problema. Tienes que aplicar el método de solución de problemas, el que sea en sus derivaciones. Y al final, pues te recono, te evalúan y te reconoce. ¿Está bien? La única característica de estos Short Kaizen, que no son inspiracionales, sino son realmente con una metodología, es el tiempo corto de ejecución. El proceso, entonces, de un tipo 2, es que son mejoras que sí tienen paso 1, cuál es el problema. Tienen algunas gráficas, te demuestran realmente dónde está el problema. Hacen el Gemba, hacen un análisis de causa raíz. Algunos usan diagrama de pescado, 5 por qué, es why, 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 ¿verdad? Y, pues, gracias a estos modelos, es conforme demuestran que si hay un problema, demuestran cuáles son las causas y demuestran que sus soluciones son efectivas. Es un PDCA completo. Y, finalmente, hay una evaluación, un reconocimiento a la mejora. También debe haber un premio a estos. ¿Sí ven la diferencia? El tipo 1 es antes y después. Este tipo 2, ya estamos hablando de un proceso estructurado con el método general de solución de problemas. Entonces, para ir hablando un poco de las conclusiones, creo que queda claro que es muy importante implantar el sistema de mejoras rápidas. Sobre todo porque permite que se documenten todas estas mejoras que pasan desapercibidas en la organización. Tú motivas al personal para que dé ideas, que las mejore. Estás muy contento con los resultados. Se reducen mermas, se reducen desperdicios, se mejoran los tiempos, se reducen los costos, se mejora la seguridad, se quitan las condiciones inseguras pequeñas, la gente empieza a aplicar 5S y ya no hay derrames. Todo esto se debe de documentar y se debe de poder reconocer. Entonces, el Chorkeisen es un sistema que debería de implantarse por todo lo que hemos platicado. Pero, por otro lado, habría que verlo desde una perspectiva mayor. En general, las organizaciones hoy que no tienen un gran sistema de mejora continuo, que apenas lo quieren empezar a construir o fortalecer, pues lo primero que dicen es 5S. ¿Por qué? Porque genera disciplinas. Quieres hacer calidad total, quieres hacer TPM, quieres hacer modelo Toyota, quieres hacer Lean. Y el primer paso es 5S, pero no por orden y limpieza, es por empezar a generar una cultura de mejora en las personas. Es decir, que empiecen a pensar que hay puntos de inspección, que hay puntos de control, que tiene que haber estabilidad de proceso, que tiene que haber continuidad. En ese sentido, entonces, tienes las mejoras que son de 5S. Bueno, pues de manera natural deberíamos de arrancar el sistema de Chorkeisen a la par que arrancas el de 5S. Porque si no, entonces vas a tener el formatito de 5S de antes y después que no está articulado con nada de mejora continua. Si abres el método de Chorkeisen, pues mejor usan el formato de Chorkeisen para documentar las mejoras de 5S que tengan relevancia. Es decir, hay algunas que son muy correctivas, no son necesariamente buenas prácticas de 5S. Pero no importa, es decir, toda mejora merece ser tomada en consideración. Entonces, al mismo tiempo generas 5S y generas mejoras rápidas tipo 1. Con el tiempo vas pidiéndole a las personas que vayan migrando de tipo 1 a tipo 2 de Chorkeisen. Es decir, mejoras rápidas, sencillas, pero que ya empiecen a definir el problema, hacen una gráfica, hacen un diagrama de pescado, 5 por qué, etcétera. Y ya empiezan como que a aprender a patear la pelota. Empiezan a tener una mayor madurez en lo que es la cultura de mejora. Es el mejor momento para formar equipos, círculos de calidad, donde las personas en equipo empiecen a trabajar proyectos en conjunto, empiecen a crecer juntos, aplicar herramientas. Pero bueno, los equipos a la vez ya están documentando tanto el proyecto de mejora, que ya vimos anteriormente, y todas las mejoras que van saliendo a lo largo del proceso de solución. Esto es un proceso de madurez de los equipos. Cuando las personas están acostumbradas a trabajar con equipos de su propia área, pues después resulta mucho más fácil empezar a trabajar con equipos, con personas de otras áreas. Equipos multifuncionales, interdepartamentales, como ustedes le quieran llamar. Y conforme las personas van creciendo en las organizaciones, pues van a tener que ser parte de mejoras que se llaman transformacionales. Son mejoras que no se terminan en un año, son proyectos que nacen de la planeación estratégica. Pero oigan, qué mejor pensar que el 80% del personal que es operativo también habla el mismo idioma que estamos enseñando aquí. Ahora, ¿dónde está la parte importante de cuál es la relación entre la evolución en el desarrollo de una persona para poder trabajar en diferentes proyectos y niveles? Y Short Kaizen. Bueno, en el tema de mejora rápida se pueden documentar. Pero también cuando uno está haciendo mejoras transformacionales, un nuevo ERP, un nuevo cambio de software, una automatización, un cambio de instalaciones, un cambio de infraestructura. A lo largo de este proceso de mejoras transformacionales, también se generan mejoras pequeñitas, porque uno se va dando cuenta del entorno que vive y de los procesos. Cuando uno hace mejoras enfocadas, estas hoy son más asociadas a reducir cualquiera de los desperdicios. Pueden ser de Lean, pueden ser de mejora de la infraestructura también para reducir gastos de energía y demás. O estamos hablando de mejoras que se hacen en círculos de calidad, equipos de mejora, equipos de alto desempeño, equipos autodirigidos. También pueden estar generando mejoras rápidas. Esto lo que quiere decir es que no importa el nivel de madurez conforme vas evolucionando, la base del conocimiento, tu biblioteca de todas las mejoras que has hecho en la organización y que las puedes tener en una base de datos es precisamente el modelo de Short Kaizen. Y esto permite entonces hablar de que todos en la organización están generando diferentes niveles de mejoras. Entonces, cuando hablamos de la importancia y relevancia de lo que implica un buen sistema de mejoras rápidas, tiene que ver con una teoría que está utilizada que se llama organizaciones que aprenden. En inglés es Learning Organizations. Y esto trae como consecuencia pensar que yo tengo que hacer 5 S, equipos de mejora, equipos interdisciplinarios, cultura de mejora continua, porque lo que quiero es en una organización que aprende. Y por lo tanto, mi pregunta sería, ¿tú tienes el modelo de Short Kaizen como la base de capital intelectual? ¿O solamente tienes ahí algo que documenta mejoras, pero que no sirve nada más que, pues, para tenerlo ahí aislado? Si tienes alguna pregunta, lo puedes hacer a través de nuestro chat, en la zona de comentarios, o nos puedes escribir siempre a comunidad, arroba, kaizen.com. Yo te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Tenemos muchísimos contenidos para ti sin costo. También tenemos podcast, los vamos a lanzar. Tenemos blogs en nuestra página de Internet. Y si, bueno, pues, quieres ser parte de nuestras comunidades, pues, te invito a que nos escribas a comunidad, arroba, kaizen.com. Pero primero, suscríbete a nuestro canal de YouTube. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal!